En un área remota de Indonesia, en una aldea en medio de la selva, hay un hombre que parece mitad hombre, mitad árbol. Deidey, de 36 años, convive con una misteriosa enfermedad que encerró su cuerpo en estructuras semejantes a ramas. Sus manos y pies miden menos de 90 centímetros y crecen 51 milímetros por año. Ahora un doctor estadounidense viaja a Indonesia en la búsqueda desesperada de un diagnóstico y quizá de una cura. Es imposible decir si estoy viendo la palma de la mano o la parte de arriba de la mano. Estoy totalmente asombrado. Es florido. Nunca en mi vida había visto algo así. El doctor Gaspari confirma que son verrugas, pero establecer de qué cepa de virus se trata requerirá una investigación médica. Las verrugas son tumores causados por un virus que está inactivo en el cuerpo. Por lo general, las verrugas aparecen a partir de unos meses o unos años pero en el caso de Deidey, parece que las verrugas crecieron y se extendieron produciendo cuernos cutáneos en sus miembros, un subproducto de la verruga. Esto es tan extremo, no figura en ningún manual de dermatología. El tratamiento quirúrgico no es el camino indicado para tratar estas verrugas. Ya se usó y falló. El tratamiento más eficaz es un tratamiento médico, un tratamiento de adentro hacia afuera. El doctor Gaspari confía en poder diseñar un tratamiento que permitirá que muchas de las verrugas desaparezcan. Cuando el doctor Gaspari se dispone a terminar la consulta, el pueblo recibe a algunos invitados inesperados. Los compañeros de circo de Deidey han venido a visitarlo. Creo que el clan está llegando. El clan es un grupo de personas que también sufren de varias enfermedades asociadas a la de Deidey. Aprovecha la oportunidad para diagnosticar a cada miembro del clan a medida que llegan. Hola, soy el doctor Gaspari. Neurofibromatosis de Von Riecklenhausen. Hola, soy el doctor Gaspari. Soy el doctor Gaspari. Doctor Gaspari, un placer. El clan es un grupo de personas con enfermedades extrañas. Deidey actúa con ellos en un circo para tratar de ganarse la vida. El hombre burbuja y los socios tienen neurofibromatosis. Cada burbuja bajo la piel tiene un crecimiento nervioso, benigno, que hace que se forme la burbuja. El clan llegó al pueblo sin aviso para llevar a Deidey a actuar con ellos en el siguiente espectáculo. Colectivamente, no he visto una reunión tan extraña de pacientes con enfermedades muy raras. Estos individuos comparten el dolor debido a sus enfermedades crónicas de la piel. No hay duda alguna. Algunos de ellos son tratables, pero no todos. Toda esta gente extraña es una especie de atracción como Disneylandia. El público quiere pagar para ver a toda esa gente en un lugar. Honey y su socio, Boy, creen que lo que ellos hacen es correcto. Les dan esperanza al clan, un poco de dinero por las presentaciones y un objetivo en la vida. Estamos orgullosos de poder ayudarlos a mejorar sus vidas, hacerles ganar un poco de dinero ayudándolos tanto como podamos. Algunas personas dicen que nos aprovechamos de ellos. La gente que repite eso, ¿qué hace para ayudar a estas pobres personas? No hacen nada. Esta es nuestra forma de ayudar a esta gente desafortunada. El espectáculo terminó y Day Day nos dice que le pareció aceptable haber participado. Con un poco de dinero para mantener a su familia para los próximos meses, Day Day puede volver a casa. Con una verdadera posibilidad de tratamiento, hay esperanza de que la vida de Day Day en el circo pueda terminar.